Aquí, lo que se llama Saramago ¿Lo sienten? El Saramago, y el Saramago es un pato que se reproduce aquí en el agua Ah, miren uno ahí Aunque ellos le llaman, a ese le llaman garza gris Saramago es una garza gris Saramago es un patito que se desarrolla aquí con la cabeza roja El clima de estas zonas es húmedo con una vegetación húmeda húmeda de bosque Nosotros vamos a salir y van a ver la ventaja de caño hondo como los que han ido ya a la luna gris y han caminado por el caño que nos saca al océano Atlántico La marea ahora está baja pero en la tarde la marea sube Cuando los ciclones entran a nuestro territorio acaban prácticamente con todos los mangles los tumban y nosotros vemos ahí prueba de ellos allí delante cuando los ciclones entran a nuestro territorio lo que hace es que devasten son totalmente devastadores es terminadores y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo todo el camino y en nuestra salida vamos a ver entonces en la salida en la salida en la salida vamos a ver eh al callo come queso eh el callo los gemelos que lo vamos a ver cuando salgamos de aquí de esta zona de caño hondo ahora estamos rodeados por ambos lados de mandro tanto a la derecha como a la derecha tenemos el mandro en este vienen muchos peces y habis habis o habis es decir un pez fuego ahí escuchamos un Julián Chigui no es el que esta diciendo oye Julián Chigui Julián Chigui ese es su nombre y ese es el ave que estamos usando ahora muestra esos pajaritos son habladores no lo dicen ya es su nombre lo hacen porque así lo sepan que ellos son los que están por ahí a los que dicen yo te he montado en yodo alguien me dijo un día que el mangler era uno de los que proporcionaba protección al agua y donde hay mangler hay agua blusa hay caño de agua blusa que se puede pecar pero se necesita al mar a la bahía de San Lorenzo en la bahía de San Lorenzo en la bahía de San Lorenzo existe lo que hay otra bahía dentro de la misma bahía era nosotros no vamos a caer directamente a la bahía de San Lorenzo sino a la bahía de San Lorenzo para salir de la bahía de San Lorenzo que le pongo a él hacia donde va el bosque nosotras 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 ah pues somos agraciados gracias gracias profe Dios los cuide ven a su corazón que no sea como Danilo que no sea como Danilo ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Au? Ah, ok. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos para tú? Y abrazo nos habla.